Linda, venga acá, corre mamá. Vente, 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 vente conmigo aquí. Vamos a dar una baila de salsa aquí. Corre, corre, corre. Aquí es linda, corre aquí, que está bien linda, dale. Dale. Aquí, 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 dale. Porque estamos contentos. Vamos para la calle, vamos para la calle. Oye, estamos contentos que llegó linda de maquillaje. Mueve, linda, mueve, linda, mueve, linda. Vamos. ¡Ale, para la linda! El aplauso para la linda, gracias, linda. Eso, felicidades. Oye, estamos contentos. Poquito a poco seguimos trabajando y poquito a poco las cosas van a llegar a su lugar. Bienvenida, linda, nuevamente. Te queremos mucho, mi amor. Bueno, y me dicen que antes que yo siga, tengo que poner una música de modelaje porque quiero enseñarles las modelos más hermosas de Puerto Rico vestidas de Florac Boutique en Lares. Ellas son Natalia, Stephanie, Florac Boutique en Lares con el teléfono 787-428-5373. Búscalo en Instagram y en Facebook, Florac Boutique, Florac Boutique. Usted la llama y le dice, mira, yo quiero el traje que tenía Natalia o quiero el traje que tenía Stephanie. Mira, Florac Boutique. Y mira quién está ahí. Dímelo, Tatín, Tatín. ¡Eso vale! China moldada, mantecado, frosticiado. Ale, primero que nada, quiero mandarle un saludo a Titi Sandra Saitel. Si está hospitalizada, que ella está en el hospital, muchos saludos de parte de todo el corillo de Puerto Rico. Yo la bendiga, yo la bendiga Sandra, Chacho. Bueno, entonces alejámonos con el chiste. Mira, dice Jaimito, yo no sabo y Pepito se le echa a reír. Y cuá, 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 cuá. No se dice no sabo, se dice no sepo. No sepo. Y una señora que los está mirando le dice, los dos están mal. No se dice de ninguna de las dos formas. Ellos la miran y le dice, señora, ¿y cómo se dice? Ella muy seria le dice, yo no sé. La miran y le dicen, y si no sabe para qué se mete, señora, usted está mal. Buenísimo, gracias Tati, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, vengo rápido, no se vayan.